Santo sonaba más, Santo sonaba más, Santo sonaba más. Hoy 28 de octubre celebramos a San Judas Tadeo y San Simón. El apóstol Judas Tadeo, el hermano de Santiago, era probablemente el hermano de Santiago el menor. Después de la última cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes le escuchasen, Judas le preguntó por qué no se manifestaba a todos. Cristo le contestó que él y su padre visitarían a todos los que le amasen. Vendremos a él y haremos en él nuestra morada. No sabemos nada de la vida de San Judas Tadeo después de la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Existe un presunto relato del martirio de los dos apóstoles, pero el texto latino no es ciertamente anterior a la segunda mitad del siglo VI. Dicho documento se ha atribuido a un tal Abdias, de quien se dice que fue discípulo de Simón y Judas, y consagrado por ellos, primer obispo de Babilonia. Según dice la antigua tradición, a San Simón lo mataron aserrándolo por medio, y a San Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha, y por eso lo pintan con un hacha en la mano. Señor, que podamos ser verdaderos testigos de tu amor.